¿Cuál es el nombre de Isabela? Isabela es un nombre femenino del origen hebreo. Elisabat o Ilaseba. Significado de Isabela. Isabela es la variante italiana del nombre español Isabel. Isabela es una evolución del nombre Elisabet. Latinizado de la unión de los términos hebreos El y la raíz S-B. Cualquier nombre con elemento El hace referencia a Dios. Se desconoce si la raíz S-B hace ilusión al término Zabá, Dar o Sheba, Prometer. Por tanto, el significado del nombre Isabela puede ser Dios da o Dios promete. El nombre Isabel se extendió desde España a otros países en la forma de Isabela o Isabel. La variante de la terminación Bela se introdujo como asociación para el adjetivo del mismo nombre, atorgándose así belleza e iligencia. Características personales. Los rasgos que más definen a Isabela son su prudencia, sensibilidad y carisma. Es una mujer con buenos valores e ideales. Suele dejarse llevar por las circunstancias, pero siempre observando bien cada detalle, analizándolo y reflexionando. Para no salir dañar. Uno de sus mayores defectos es su necesidad de sentirse siempre comprendida por los demás, ya que no le gustan las características personales. Cuando hace algo, lo hace por razón. Y los demás deben conventerlo. Si esto no pasa, se siente excepcionada y juzgada equivocadamente. En el plano laboral, Isabela es una mujer muy organizada y metodica. No deja nada al azar. Respeta tanto sus valores e ideales, que solo se sentiría relectada si su profesión está acorde con ellos. Por eso no le gustan los trabajos en los que ayuda a otras personas o protege el medio ambiente. Con sus amigos, Isabela nunca pasa desaperedicida. Tiene un gran carisma personal que llama la atención de todos los que la rodean. Es una mujer muy querida y respetada por sus amistades. Isabela es una persona muy familiar, que disputa pasando el tiempo de sus seres queridos. Es ella quien suele fomentar la unión del hogar y mentar en los conflictos, pues le gusta que todo el mundo se siente incluso en la familia. Pero llevasse muy bien con ellos y con los niños. En el amor, Isabela busca amar y ser amada. Es una mujer muy basional y fiel, que se complemente al 100% en su pareja. Tiene una idea muy idealizada del amor, lo que le puede ocasionar especialmente en su juventud, que sea difícil encontrar a la persona o que cumpla con todas sus exigencias. Numerología. El número asociado para Isabela es el número 7, oromástico santoral del nombre Isabela. 5 de noviembre, Santa Isabel. Isabela en otros idiomas. En español, Isabel. En inglés, Isabel, Isabele o Isabela. En francés, Isabel. En alemán, Isabela. En gallego, Isabela.